¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejes que nadie critique tu vida Ignora las reglas, que nadie te diga qué hacer Da lo que quieras y no te detengas No dejes que nadie critique tu vida Ignora las reglas y siempre disfrute el turo Porracheras que aún sigue no las voy a defraudar Por mi música que es mi vida Y es por eso que no voy a parar Siempre peleando de frente Recordando el buen pasado Los momentos amargos que marcaron muchos años Sin poder predecir Que podemos seguir Haz lo que quieras y no te detengas No dejes que nadie critique tu vida Ignora las reglas y siempre disfrute el turo No dejes que nadie te diga qué hacer 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 No dejaré mi esfuerzo caer No cambiaré Nunca me rendiré